Gracias por seguir con nosotros en Hechos Opiniones, gracias por permitirnos entrar a sus casas, esperamos que hayan disfrutado su café a esta hora. En la capital, los ciudadanos se ríen de nosotros, porque en la capital nosotros el desayuno es café con pan, ¿verdad? Esperamos que ustedes hayan disfrutado su café, sea con vibra, sea con pan, con lo que a ustedes les guste, pero que la haya pasado bien. Miren, el 6 de enero de este año 2021 será recordado eternamente por los norteamericanos porque ese día en el Capitolio hubo un acontecimiento que nos marcó a todos y fue el asalto al Capitolio. Estando en el poder Donald Trump, consciente o no, estimuló a que los manifestantes de la ultraderecha fueran del lugar de la manifestación hacia el Capitolio y lo asaltaran. Sin duda alguna, una acción que conmovió a Estados Unidos y por además que marcó negativamente la actividad de estos grupos en este país. Bueno, muchos de esos fascinerosos que participaron en ese evento vergonzoso del 6 de enero de este año fueron arrestados y sometidos a la justicia. El día 18 de septiembre de este año estos grupos de ultraderecha preparan una manifestación en Washington D.C. para reclamar que los arrestados por estos actos del 6 de enero sean liberados. Hasta ahí todo parece tener lógica y todo parece estar bien, con una salvedad. Los servicios de inteligencia norteamericanos, repito, los servicios de inteligencia norteamericanos están profundamente preocupados por esa manifestación del 18 de septiembre y preocupados porque entienden que esos grupos se están preparando para hacer algo igual o peor que lo que pasó el 6 de enero en Washington D.C. Están llamando la atención seriamente para que la Guardia Nacional, la policía de D.C., los organismos de inteligencia tengan la previsión necesaria porque han visto en las redes sociales que estos grupos tienen un nivel de agitación y un nivel de complicación respecto a este día, día 18 de septiembre, que sencillamente preocupa con seriedad a los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Por qué queremos plantear este tema? Señores, no podemos regresar a una sociedad del medioevo con este comportamiento de estos sectores de ultraderecha. Estos sectores, cuando grupos minoritarios, por ejemplo, los Black Lives Matter u otros grupos, se están manifestando en diferentes lugares, estos grupos van a agredir a estas personas, van a provocar situaciones difíciles. Es tiempo de que los responsables de estos grupos sean vigilados y sean sencillamente puestos bajo la ley, sean sometidos bajo la ley, porque no es posible, no es posible vivir en una situación de sobra como esta. Lo que se espera para el día 18 de septiembre, según el jefe de inteligencia de Seguridad Nacional, John Cohen, es que los grupos extremistas repitan, repitan la experiencia del 6 de enero. Es tiempo de, bueno, hasta antes del presidente Trump llegar al poder, estos grupos extremistas, supremacistas blancos, etc., eran unos grupos reducidos, o por lo menos se conocían grupos reducidos, que operaban en estados y ciudades muy pequeñas, muy concretas. Sin embargo, a raíz de la candidatura de Donald Trump y de su llegada al poder, estos grupos han llegado a ser miles en Estados Unidos, miles en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿permitirá el Estado como Estado, no el gobierno de Biden, el Estado como Estado, que un grupo de irresponsables desestabilice Estados Unidos? Dos congresistas, dos congresistas norteamericanos están planteando que ellos estarán en un meeting, que ellos estarán apoyando a estos grupos, que van a ir a pedir que las personas que fueron acusadas, acusadas de asaltar el Capitolio, que no es una hipótesis, son hechos, que lo vimos todos, sean sencillamente liberadas. Dos congresistas tienen el tupé de comprometerse con estar presentes en esa manifestación. Hay que replantearse seriamente las acciones que deben tomarse para evitar que esto se salga de control y que en Estados Unidos lamentemos profundamente. Ya lamentamos, algunos sectores, en los que yo me incluyo, lamentamos que Trump haya pasado por el poder y que haya dejado esta lamentable y dolorosa estela de desorden y de prejuicios y de malquerencias que la sociedad norteamericana pensó que había superado. Pero con la llegada de Trump al poder, pues todo esto se exacerbó. No quiere decir que los demócratas lo estén haciendo mejor, pero evitar caer a este modelo doloroso, vergonzoso, en el que un grupo de personas que se creen superiores, que se creen inspirados en no sé qué cosa, para poder maltratar a todo aquel que entiendan distinto o para poder intentar expulsar del país a todo aquel que consideren que no se parece a ellos, nos parece un absurdo. Y que dos congresistas, dos miembros de la Cámara de Representantes hayan decidido participar en este evento, nos parece que es un golpe en la cara a quienes entendemos que hay que armonizar la relación en Estados Unidos para evitar que la situación se vaya de las manos y podamos sencillamente empezar un proceso de confrontación que no sabemos dónde pueda parar. Así que es tiempo de que los servicios de inteligencia norteamericanos hagan su trabajo con estos grupos de ultraderecha. cierren las llaves que haya que cerrar, hagan lo que tienen que hacer para evitar que sencillamente Estados Unidos sucumba y que nosotros vivimos aquí, norteamericanos de nacimiento o no, sencillamente tengamos que irnos a otro lado porque estos grupos puedan copar parte importante del país y no haya copos para lo diferente, para lo distinto. Tiempo de hacer su trabajo, tiempo de que esta actividad del 18 sea vigilada de cerca desde ahora, no es para el 18, desde ahora para que no haya sorpresas como el día 6 de enero. Bueno, señores, Hechos y Opiniones llega a su fin. Estamos inmensamente agradecidos de su atención, de su compañía. Le agradecemos los comentarios, las valoraciones profundamente. Recuerden que acá en nuestro Instagram pueden poner sus comentarios, sus valoraciones, que serán bienvenidas todas, de acuerdo o no con ellas, no importa, su valoración la agradecemos. Y nada, sencillamente dé a conocer este programa, díganle a su gente que este programa está al aire, lo que hacemos, y también las opiniones de aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Muchas gracias. La semana próxima habrá más, mucho más Hechos y Opiniones. ¡Gracias!